Más allá de cualquier artículo con el que lo vamos a nombrar, el licenciado es una persona que ha estado al servicio de la sociedad por una trayectoria de 29 años, sin embargo nos vamos a permitir dar algunos puntos acerca de su vida, el licenciado Nacien Magdalena de Quindos Amora, él realiza sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma, en la Universidad de Guadalajara, se desempeña como profesor en general, así como secretario de Organización del Desarrollo y Gasto Público en el sección de 1991 a 1997, de mismo modo fue elegido diputado federal para la 51 legislatura, se desempeña como catedrático de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Sonora, así como el Instituto Tecnológico de Sonora. En diciembre de 2012 fue elegido como director de la Sociedad Bibliotecaria Federal y actualmente preside la reunión por la que estamos aquí en la Universidad de Guadalajara. Ahorita que dijo la profesora, le voy a pasar el micrófono a un joven, Jesús, dije yo ¿qué hago? Bueno, pues yo me siento igual de jóvenes, de jóvenes que ustedes. Primero. ¿Por qué? Primero porque toda mi vida de niño, de joven, de estudiante, de adulto, profesionista, como servidor público, como empresario, como consultor y hoy como director de un banco en el gobierno federal, me he dedicado a trabajar, a ser amigo, a llevar una vida ordenada y me gusta hacer deporte, y me gusta hacer deporte. Es toda una vida de trabajo que yo la estoy poniendo a disposiciones ahorita de una fundación que así le llaman, se llama Fundación Cano, que les ayudo y me gusta. ¿Y por qué ayudo y me gusta? Porque me gusta ayudar. Seguramente a ustedes, a sus papás, a sus abuelitos, a sus familiares también les gusta ayudar. A veces, ¿sabes? Queremos ayudar y no sabemos cómo. Bueno, nosotros hicimos una fundación que va a tratar de atender cinco temas. Es muy climático. Alimentación. Salud. Educación, deporte y ecología y proyectos productivos. Yo quisiera, profesora, decirle a ti, decirte, que estoy en la fundación de KGM, donde tú le formas parte, aquí con el doctor Yelco, Oscar Russo, y aquí de KGM, son aquellas gentes que podamos atenderlos para las inquietudes de los jóvenes, y los muchachos, en todos los que ustedes requieran mucho gusto. Lo que podamos hacerlo, lo hacemos con la fundación, y si no, lo conseguimos. Vamos a hacer una ronda de preguntas, de aportaciones, de inquietudes. Licenciado, tengo dos preguntas para usted, en primera. Si usted llegara a ser gobernador del estado, o si ganara las elecciones, ¿cómo usted ayudaría a la comunidad de KGM, o en sí a los adolescentes? ¿Cómo apoyaría, en sí, antes de salir del estado, a las universidades a que sean más grandes, a que sean más amplias, en base a todo eso de la educación? Porque, por lo mismo, yo tuve que irme del estado, porque no había... o sea, no encontré una carrera que fuera, que yo sintiera que ahí tenía el futuro. ¿Me entiendes? ¿Tú te fuiste porque aquí no había nunca, que estudiaste? ¿Quién era una carrera? Bueno, no iba a empezar. Yo creo que ahí debe haber una vinculación. Debe haber una vinculación entre la actividad productiva y la academia. Evidentemente, si hay una vinculación entre lo que necesita el sector productivo sonoresta, en términos de qué necesitan los empresarios, qué necesita el gobierno, de futuros profesionistas, eso hay que encauzar. Evidentemente, voy a decir lo que acabas de decir. Si no petroleamos, aquí difícilmente vas a tener chamba. Aquí vas a tener que ir a Veracruz, o a Tabasco, o a Bolívar, donde allá hay petróleo. Yo creo que hay que hacer una vinculación entre la parte de lo que necesita la sociedad sonorece y la actividad productiva sonorece para que existan las carreras, las escuelas técnicas necesarias y pensadas. Ahora bien, sin duda que hay que abrir, ampliar la brecha. La iniciativa que debería haber ahorita que lo vemos en todas las obras es hacen una obra y nadie se hace responsable de ellas, nos entregan la laguna Náinari, por ejemplo. Ya la han hecho como 17 veces igual. Le ponen tierra, se la quitan y cuesta 100, 200 millones, no sé cuánto le metan. Pero nosotros la vamos y la vemos. Y la vemos igual, y nomás que le pusieron, haga de cuenta que le pusieron pestañas. Entonces, y luego al rato se le está cayendo, como si estuvo cayendo la piedra que le pusieron hacia adelante. Entonces, o sea, yo pienso que no se haga, ¿no? Sí, aparte esa es otra que se la separaron. Pero lo que yo le digo es una ley donde un funcionario se haga responsable de la obra que está haciendo. Porque cuando la hacen, nos dicen hasta por medio publicitario, y le invertimos 180 millones y metimos un paseo por abajo, un paseo peatonal. Entonces, no tienen los funcionarios ninguna ley que los castigue, como nos castigan a un muchacho que se robó un pan porque tenía hambre. A través del tiempo. Tiene que ver también, hemos perdido la ética. El maestro ha perdido lo que era antes porque no nos estamos dedicando a lo que es. La ética ha sido una falta de cultura en nuestro pueblo. No somos responsables de una cierta cosa a lo que hacemos. Pero maestro, ahí tienes toda la razón. Yo creo que, otra vez, el principio de orden debe regir en todo. Debe de ser respetada a las leyes, las normas. Y luego, debe haber una gran participación de la sociedad. Una gran participación de la sociedad. O sea, debemos de buscar cómo hacer una reingeniería de participación comunitaria de la sociedad. Para que le exijamos a la autoridad, nosotros, un ciudadano, que hagan bien las cosas. Y hay que tener un sistema de castigos, castigos a la sociedad. Para poder lograr eso que acaba de decir. Por ejemplo, voy a ver que al de la laguna de la indecisión, ya van N veces. Y si es cierto, como lo dice esto, que le habían pedido y ha notado una fortuna. Bueno, a lo mejor, mañana pasado, la sociedad Cajemense se organiza y dice, queremos que la hagan así, de forma tal, así, y no creo que nos la toque. Y que exista un patronato de la sociedad civil, que se le entregue el municipio a la sociedad del patronato para que nos conserven en forma permanente. Y que los apoyos anuales vengan por el truco del patronato. Hay que ciudadanizar las obras públicas. La entrega de la obra pública. Porque entonces, de nueva cuenta, el funcionario público no se hace lo suficiente al responsable. Entonces, si todos ciudadanizamos eso, vamos a lograr mayor participación comunitaria. Pero lo básico, antes, necesitamos generar crecimiento y desarrollo económico para que la gente tenga empleo y que las familias tengan dinero en la bolsa. Si las familias tengan dinero en la bolsa, van a tener mayores oportunidades a sus hijos de ir a la escuela, de ir a la escuela, de tener los satisfactores de los 10 años, de tener educación y hasta la universidad. Entonces, vamos a buscar jóvenes universitarios, jóvenes técnicos, que tengan mayores oportunidades de valor. Damos que todos los jóvenes solorenses tengan su escuela, tengan estudios universitarios. Pero, ¿qué te vas a hacer? ¿Ok? ¡Aplausos! ¡Aplausos!